como todo en aspectos técnicos sociales en la vida debemos implementar existen modelos de acuerdo a ciertas características también pasa en la ética de la responsabilidad social empresarial entonces bienvenidos a modelos de responsabilidad social empresarial modelos de la RSC la responsabilidad social es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto esto es una definición de lo que entenderíamos como responsabilidad social empresarial y siempre trato de colocarla y de mantenerla de forma reiterada en nuestras clases y voy a leerla de nuevo la responsabilidad social es un término que se refiere a la carga compromiso u obligación de los miembros de una sociedad ya sea como individuos o como miembros de algún grupo tanto entre sí como para la comunidad es más o menos como una responsabilidad recíproca entre todos una especie de empatía común que debemos tener al ser seres humanos que viven en un mismo entorno más que uno tenga sea rico pobre que tenga acceso a los medios de producción o tenga poder económico para vivir de una mejor manera finalmente somos humanos el mismo hueco vamos a ir pero el capital el mercado y la sociedad nos llevan a otras facetas el entorno laboral como foco de sostenibilidad y bienestar social la empresa privada y la pública deben ser estructuras sociales y productivas las cuales se geste y se fomente los procesos de concientización de los problemas de consumo y de renovación una forma particular y muy importante deben ser los entornos empresariales aunque ustedes no lo consideren yo sé que algunos sí lo han considerado tal vez otros no los entornos laborales son uno de los entornos que más influencia tiene influencia entre la toma de decisión de X o Y personaje es decir muchas de las decisiones que se toman a nivel de qué hago qué no hago qué compro qué no compro están determinadas por las opiniones conocidas por sus compañeros de trabajo y más si se trabaja en un lugar durante muchos años casi que se convierte en una relación familiar pero esto también debería usarse de manera mucho más profesional para generar una concientización uno si es una empresa industrial o de cualquier tipo en que la industria genera ciertos costos a cualquier tipo de nivel o cualquier tipo de de elemento productivo en que se encuentra dos la empresa debería garantizar un constante discurso sobre la renovación y sobre el consumo ya que son aspectos determinantes en la vida diaria de miles y miles de ciudadanos al river del mundo el bienestar debe ser algo que se proporcione desde el ambiente laboral el cual redunde en cambios sistemáticos en el entorno el ambiente de la vida cotidiana o sea deberíamos generar un un una mejor responsabilidad social a partir de el mejoramiento laboral y el ambiente sistemático del trabajo esto redundaría en afectaciones positivas en la vida cotidiana a veces cuánto no nos afecta un mal entorno laboral en nuestra vida cotidiana pues entonces hablemos de cuánto positivamente nos puede afectar un buen entorno laboral tenemos unos modelos generales los cuales vamos a definir de tres aspectos valores ambientales valores sociales valores económicos definición de valor es un concepto amplio que puede referirse a una cualidad en virtud a un talento personal al coraje o el descaro de una persona a la importancia el precio o la utilidad de algo así a un bien o la validez de una cosa y proviene del latín valoravis valores ambientales los primeros valores utilizar siempre materia prima no contaminante y material reciclable bueno cuando uno habla de valores ambientales suele asociarse a facetas productivas como la sostenibilidad la renovación y el consumo responsable yo tengo diferentes opiniones respecto a esos conceptos ya que es que como se renueva la tierra o como se renueva ese capital humano que se pierde por falta de capacitación yo pienso más en la sostenibilidad en el concepto de ser sostenible en el concepto de poder sostener de manera racional el consumo y retribuyendo algo al medio ambiente generalmente los valores ambientales muchachos están hoy por hoy aunque no deberían ser de manera tan determinante están asociados a la conservación al cuidado a la preservación pero esos son valores generalmente nominales que pasa cuando yo hablo de valores nominales me acerco a que la realidad a la realidad de lo que sucede en la vida cotidiana es bastante distinta a la que vemos en la actualidad vemos poca preservación vemos tala de árboles indiscriminada contaminación sistemática de las bases acuíferas estamos hablando de cero valores de la responsabilidad social empresarial enfocada en el medio ambiente donde está esa responsabilidad social empresarial no solo de la sociedad civil de la sociedad privada sino de la sociedad civil o sea de nosotros como parte del mundo que exigimos nosotros como ciudadanos a nuestras empresas que hagan para que generen valor ambiental y que sea parte desde una teoría y un enfoque de la responsabilidad social empresarial eso es muy importante ejemplo de valor ambiental este ejemplo me parece ya lo llevo usando bastante tiempo creo que la próxima lo cambiaré pero me parece uno de los ejemplos más importantes que puedo conseguir respecto a esto la fundación Smurfit Capa Colombia es una empresa filial colombiana una multinacional de papel y lo poco que conozco de ello aunque llevo más de 30 o 40 años en el mercado nacional es que es una de las empresas más grandes de Colombia de producción de corrugado es decir de cajas de cartón o de producto de lo que llamamos corrugado para producir cajas de cartón o embalajes ¿por qué se necesita tanto? porque el mundo actual está lleno del traslado de mercancías Smurfit Capa Group es la compañía líder en Europa en empaques de corrugados y una de las compañías líderes en empaques de papel del mundo está listada en la bolsa de valores de Londres y es un componente del índice FTS es muy interesante porque cuando ustedes buscan en youtube Smurfit Capa lo primero que aparece es un video sobre responsabilidad social empresarial y un video bastante interesante en el cual no solo particulariza en la renovación de los medios ambientales es decir darle valores ambientales al enfoque de la ética y la responsabilidad social empresarial sino que al menos en el video lo venden muy bien si no lo hacen están hablando de tener una relación un poco más estrecha entre la idea del grupo de Smurfit Capa y su mano de obra me pareció muy muy interesante ahí les queda el link por si lo quieren revisar valores sociales las empresas que optan por este modelo de responsabilidad social centran sus esfuerzos en mejorar las condiciones laborales económicas y sociales de las zonas donde ponen en marcha sus plantas de producción por otro lado procuran establecer unos códigos morales y de conducta entre todos los miembros de la empresa con el objeto de asegurar unas condiciones laboral y un entorno laboral positivo que quiere decir esto muchachos que la ética y responsabilidad social empresarial desde un enfoque de los valores sociales deben de pensarse que la sociedad o la empresa más que todo en la organización privada porque o sea lo estatal ya de antemano debería estar así pero la empresa privada debería garantizar en su ambiente en el ambiente en el cual extrae su riqueza una mayor capacidad de retribución a su sociedad al menos manteniendo una relación coherente y buena y generando estándares de conducta creo yo que lo más básico hoy por hoy es pedirle una empresa que no contamina a todo nivel si se contamina en una ciudad tan grande como Bogotá con curtiembres donde se arrojan desechos generalmente a los ríos o caños de los cuales Bogotá tenía bastantes que esperamos en poblaciones aledañas rurales en donde la institucionalidad es muy escasa o casi nula pues vemos la destrucción constante del el tejido social es decir la destrucción constante de la sociedad de la cual extraemos la riqueza como empresa recordemos que la la ética y la responsabilidad social empresarial también debe de mirarse a un nivel económico ya que invertir en responsabilidad social debe redundar en fidelizar clientes tratar de mantener una relación mucho más directa con ellos y garantizarle a nuestros consumidores que a la empresa a la cual ellos le han depositado su confianza es una empresa que vale la pena listo muchachos esto también no solo se evidencia en lo particular en la compra de un producto sino en la relación en la cual una empresa tiene con su sociedad pienso yo mucho en este ejemplo en las comunidades mineras y la relación que tienen con estas explotadoras o con estas extractivas empresas suele no hablarse mucho en las grandes ciudades sobre esta temática pero es una de las temáticas que más se aborda desde la ética de la responsabilidad social empresarial enfocada en los valores sociales generalmente de forma negativa se asocia a forma negativa la normalización de la conducta quisiéramos hablar un poco más de eso los valores sociales están implementados en las organizaciones empresariales casi desde el inicio de las mismas ya en Ford Company hacia principios del siglo XX la estricta línea de conducta de un trabajador estaba mediada por el castigo monetario o disciplinario a cargo de una función encargada por un capatazo o sea debe existir una conducta predeterminada asociada a su empresa es como y como que los estándares de conducta han existido desde las primeras empresas modernizantes al menos desde los primeros usos de la línea de montaje allá por los inicios del XX por el señor Henry Ford también se puede dar el caso en que la conducta y el comportamiento del trabajador pueda verse influenciada por valores y estructuras que generen en el colaborador ciertos límites y formas de actuar haciendo del individuo una pieza de publicidad y buena imagen corporativa ¿qué quiere decir esto? que cada vez que se tome una mala decisión en el momento de estar representando una compañía puede ser un error y una falencia determinante para la continuidad del éxito y el fracaso de una empresa es decir la conducta debe estar asociada a una compañía o sea cuando dicen los personajes de tal empresa están caracterizados por su excelencia debería ser lo más común no debería ser avalado el buen comportamiento sino debería ser castigado en mal comportamiento tenemos valores económicos son empresas que tratan de conseguir unas relaciones más de logísticas injustas entre todos los eslabones de la cadena de mercado empresas que piensan que generando una mejor repartición de las ganancias a toda la cadena de abastecimiento podrá ser una característica positiva de enriquecimiento económico alrededor suyo es decir que una empresa que coloque una mejor repartición de las ganancias podrá ser una empresa a la cual se le entregue mejores facultades a la hora de trabajar o de generar ganancias ¿por qué? ¿qué pasa? hoy vemos como un ejemplo actual hoy vemos como se dice que en Bogotá hay desabastecimiento pero cuando ustedes van e investigan Abastos comunica casi diariamente cuánto llegan y más o menos llega alrededor de 900 carros diarios de comida entonces ahí es cuando uno dice le compran bien barato al campesino pero cuando se acopia automáticamente una pera que valía un peso entrando en porabastos saliendo vale cuatro cinco o seis haciendo esto que se nos eleve el costo de vida la empresa debe garantizar que esto no suceda una empresa debería garantizar que la ganancia esté repartida en todo el conjunto de la organización obviamente sin retribuir o sin ir en detrimento de los propios intereses de la compañía porque generalmente siempre trabajamos bajo los intereses de una compañía de lo que estamos hablando reparto equilibrado de la utilidad ¿qué es el reparto equilibrado de la utilidad? les digo dos puntos un reparto equilibrado de la utilidad obedece a la forma en cómo se distribuyen las ganancias a través de la cadena de suministros ya que en algunos casos economías e industriadas e industrias un sector de la cadena es la que mayor utilidad registra ¿esto qué quiere decir? que dentro de cinco personas seis personas desde el agricultor hasta el consumidor final existe una que evidentemente se queda con mayor parte de la ganancia esta una suele ser el intermediario entonces lo ideal es que este intermediario no se quedara con la mayor parte de la ganancia sino que de esa misma ganancia pudiera generar una repartición mucho más equitativa a la cadena de producción en latinoamérica esto suena a bolchevismo pero no esto simplemente es hacer parte de una inversión que sirva para el mejoramiento continuo de mi capacidad productiva el mayor igual lo que digo esta materia siempre está hablado desde lo hipotético desde el mundo idílico pero es muy difícil que una empresa se repiense el margen de utilidades que deba considerarse en pro de mejoramiento de la ética y la responsabilidad social empresarial es bastante difícil de ver bueno vamos a tener una idea final muchachos la responsabilidad no solo es un manejo amigable y sostenible con el medio ambiente también es el manejo adecuado de los recursos y disponer de ellos de forma ética y competitiva los modelos obedecen hay creaciones artificiales a partir de la consecución o la administración de la toma de decisiones es decir de quién da la firma para hacer qué y quién no bueno entonces la idea final la responsabilidad no solo es un manejo amigable y sostenible con el medio ambiente también es el manejo adecuado de los recursos y disponer de ellos de forma ética y competitiva de eso se trata más o menos un punto vamos a ver un videíto chachos buenos días quiero que veamos un ejemplo colombiano mi nombre es Juliana Correal gerente de sustenibilidad de aquí el área de sustenibilidad se encarga de llevar la política de responsabilidad social de la compañía y todas las estrategias para el mantenimiento y largo plazo de la compañía tenemos cinco pilares fundamentales desde los cuales trabajamos en medio ambiente en medio ambiente lo que hacemos es gestionar los impactos de nuestras operaciones y cómo podemos ayudar también para que nuestra cadena de valor tenga unos impactos al medio ambiente controlados en casi en casi que haya ningún tipo de daño fundamental como lo vamos a reparar pero obviamente el objetivo siempre está en la ecoeficiencia como hacemos para operar de la forma más ecoeficiente en lo que se llama competitividad y productividad de los este trabajo está muy enfocado a los productores agropecuarios nosotros tenemos aproximadamente unos 3.000 ganaderos que nos venden anualmente cómo hacemos para trabajar con ellos hay unos de ellos que son muy pequeños que son campesinos que son al pie en apartadas como Nariño como Cauca cómo hacemos para trabajar con ellos para enseñarles buenas prácticas agropecuarias para que ellos también crezcan de la mano de nosotros el tercero bienestar y nutrición nosotros somos una compañía que vende nutrición somos una compañía láctea y tenemos que impulsar cada vez más a nuestros a nuestros consumidores de esa conciencia de llevar hábitos de vida saludable de consumir leche todos estos programas que están enfocados a los hábitos de vida y adicionalmente tenemos un proyecto que se llama buen provecho de todo el buen manejo de nuestros productos para que cuando no pueden ser comercializados sean donados a la asociación banco de alimentos para que puedan ser consumidos por los niños con menos recursos de color el cuarto expansión y servicio como les contaba anteriormente es un esfuerzo es resaltar ese esfuerzo de todos nuestros colaboradores en la compañía por llegar a varias geografías por por ejemplo mandar a Arquipe a México para que los compatriotas que están allá en México digamos vamos a comentar un poquitico el Colombia lo tenga todas las exportaciones como realmente ganamos en el punto de venta como tenemos una logística eficiente como hacemos para que nuestros productos estén del agua a ir al Amazonas y del Pacífico a la Orinoquía todos estos esfuerzos y el quinto pilar de la compañía son nuestros colaboradores es fundamental y central para el desarrollo de la economía y del desarrollo de la compañía nosotros sí creemos que los activistas y todo nuestro talento es fundamental para el desarrollo y para digamos el performance anual de la compañía tenemos temas como formación desarrollo el talento interno todo el tema de los practicantes que realmente tengamos acá siempre el mejor talento y que ese talento esté motivado y tenga oportunidades los objetivos de desarrollo sostenible que el gobierno en este país pues en Colombia ha decidido digamos respaldar han sido objetivos de análisis por parte de las empresas activas y cómo realmente nosotros podemos aportar a sus complementos a sus objetivos de desarrollo sostenible y en el fin hemos decidido que vamos a aportar desde básicamente cuatro objetivos el primero de esos es el 12 que es el consumo responsable pues somos responsables que significa disminuir las pérdidas y estéticas tener una operación flexible y exigente digamos que los indicadores específicos obviamente todavía el gobierno los está construyendo pero realmente cómo nosotros vamos a aportarle a sus objetivos de desarrollo es a través de los indicadores que el gobierno vaya a titular por ahora estamos viendo con base en la literatura que hay cómo nosotros podemos aportar en primer lugar es el 12 después están los 3 de medio ambiente que son eficiencia energética y eficiencia en el cambio climático pues como les he contado nosotros tenemos un sinfín de proyectos de realmente cómo operamos cada día más con indicadores de coeficiencia cómo bajamos nuestros consumos cómo el consumo por tonelada de producto cada día baja más digamos que después de esos 3 de medio ambiente estamos muy comprometidos con eso y el último que es el objetivo de desarrollo número 2 que es el de hambre 0 a través del programa que yo les contaba de buen provecho en donde cuidamos nuestros productos a lo largo de toda la cadena de valor para que una vez cuando entraran pueden ser comercializados por su parte que hicimos a vencer puedan ser gestionados a través de la asociación Banco de Alimentos para donación para que a través de los bancos de alimentos de Colombia los niños de más distancia puedan acceder a los productos sin duda alguna la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son motores de competitividad y de crecimiento para las compañías no solamente son acciones altruistas o realmente no son acciones altruistas son acciones que le pegan al negocio mejoran la competitividad dinamizan procesos potencializan y acompañan la cadena de valor para crecer de la mano con la compañía realmente es una ventaja competitiva cuando uno apuesta por la sostenibilidad bueno muchachos nada con ese videito quería acabar el día de hoy cordial saludo un abrazo fuerte y grande un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte